bienvenidos a un nuevo episodio de full de haces estoy con mis colegas hasta 225 un disidente e inmaduro y en este minuto vamos a tratar un proyecto de ley que prohíbe el uso de aparatos de alerta de alta frecuencia para el control del orden público por parte de carabineros don hasta nos va a dar un poco de luces sobre el asunto y luego lo comentamos aquí entre todos en full de haces claro nosotros en full de haces anteriores hemos hablado por ejemplo de cómo cambió el protocolo sobre la escopeta antidisturbios pero lo que pasa es que el 1 de marzo del año pasado en realidad hubo un anexo acerca de la compra de armamento por parte de carabineros que son dispositivos y armas y municiones menos letales es una orden general que fue el 1 de marzo del 2019 después en el diario oficial cuatro días más tarde apareció y en ellos se habla por ejemplo del líquido para la lanza agua el lanzagases el formato de aerosol que tienen que tener los carabineros los marcadores a base de aire comprimido hasta el tipo de municiones calibre 0.68 y apareció el denominado altavoz de alerta de alta frecuencia y qué es lo que pasa que estos diputados que son esteban velásquez jaime mulet jose luis castro víctor torres y miguel crisp y junto con alejandra sepúlveda señalaron que está este dispositivo digámoslo así de alerta de alta frecuencia porque utilizado por carabineros tiene que ser prohibido entonces por eso mandaron un proyecto de ley al respecto que ahí más adelante se los puedo citar textuales a que se refiere todo ello entonces quiero saber primero que es que opinan ustedes del armamento de que tiene que poseer carabineros y de este aparato en particular que pretenden que sea prohibido bueno yo repasé el proyecto así a grandes rasgos y como bien tú dices habla sobre todos esos temas de los aerosoles de los contenidos de incluso de de este perdigón calibre punto 0.68 que es como el estándar me parece de la de los no letales que que pueden contener algo porque es ese calibre te permite tener por ejemplo perdigones con con gas pimienta o alguna algún otro elemento así pero lo que me llama la atención es la la definición de este aparato de alta frecuencia que sabemos por lo menos por por lógica que no es alta frecuencia porque de partida tiene una funcionalidad que es la de la de dispersar las manifestaciones y para ello lo único que hace uso de de sonidos molestos que no serían de alta frecuencia porque de lo contrario no los podía escuchar el ser humano claro entonces donde siente igual tiene una 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 apreciación que me pareció bastante acertada así que me gustaría que la complemente por favor bueno yo considero que este tema es una traba más hacia el la defensa que tenga carabineros en eeuu se ocupan los l-rat sin problema y y creo que aquí tenemos un grave problema con respecto a nuestros legisladores porque no tienen ni idea de lo que ellos están queriendo aplicar sobre la defensa sobre la fuerza pública no tienen una definición clara de lo que es una alta frecuencia o o la alta potencia de un sonido confunden muchos términos entonces gente que se pone a elegir confunden la intensidad de la señal con la frecuencia de la señal exacto eso entonces están legislando a través de cosas que no manejan en vez de llevar un experto real no a un médico estamos hablando que aquí debería llevar un ingeniero acústico que se maneje con el tema de diferenciar que lo que es la frecuencia y la potencia del del sonido que conozca el umbral de percepción de auditivo humano claro claro obviamente esto puede generar un daño en los oídos se entiende oye pero que prefieren que haya nuevamente problemas con los ojos que fue también un hongo que quedó totalmente desmentido o prefieren que está este tipo de armas no letales ayuden a dispersar a la gente que está destrozando nuestro país entonces vuelvo a insistir lo mismo la los legisladores dejan mucho que desear y simplemente están generando más trabas para desarticular a carabineros y no podemos seguir con esta clase política que sigue desarmando carabineros sigue poniéndole trabas carabineros ha hecho un trabajo espectacular con las pocas herramientas que tiene y bueno ustedes saben mi pensamiento yo creo que aquí carabineros deberían tener mucho más poder de fuego y éste simplemente son herramientas y dispositivos no 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 se toman como un arma porque de hecho están en contra de que el carabineros usará el perifoneo porque también tiene mucho un ruido muy fuerte para la población o sea ya de qué estamos hablando claro que podemos leer el proyecto si quiere ya ya la idea mira le dice un proyecto que es cortito pero partamos porque cuál es la idea matriz del mismo dice el presente proyecto tiene como idea matriz prohibir el uso de aparatos de alerta de alta frecuencia para el control del orden público por parte de carabineros de chile ya el error hay que señaló disidente el error es que quiere decir dispositivo acústico de largo alcance esa es la traducción más precisa dispositivo acústico de largo alcance claro y ahí ya dijimos que el tema va porque de partida si tú tienes un dispositivo acústico no podría ser de alta frecuencia claro va que el concepto era presión auditiva presión claro presiones de ondas sonoras a eso se refieren con los decibeles y todo eso y eso no tiene nada que ver con la frecuencia no entonces cuál es el tema acá lo que se quiere modificar es que se intercale un inciso del siguiente tenor que dice en ningún caso se podrán utilizar aparatos de alerta o altavoces de alta frecuencia o cualquier otro dispositivo que emita ruidos por los por sobre los niveles máximos de emisión con finalidades de control del orden público o sea nada que ver el título del proyecto con lo que es en realidad no porque estamos hablando de niveles máximos y de origen ya está mal redactado ya de hecho está mal redactado y ese es el problema es el problema que tienen nuestros parlamentarios pues confunden términos es una cosa horrorosa y espantosa este proyecto de ley presentado para un cualquier persona que sepa más o menos ni siquiera del tema pues sino de una ignorancia pero de una ignorancia y lo peor de todo es que el supuesto panel de expertos que cuánto se llama que se supone que está como detrás de del análisis de este asunto tampoco hace las aclaraciones pertinentes porque si tuvimos ahí hay fonoaudiólogos creo claro doctores médicos médicos cierto por lo menos las terminologías de lo que están queriendo prohibir deberán estar bien implementadas de hecho así como está el proyecto ley con ese título yo yo te digo ya apruebenlo y podría usarlo de todas maneras es claro exactamente porque no tiene nada que ver el título con el con el con el aparato ansivo que está una cosa tremenda o sea que la vez mejor mejor ustedes dicen que mejor la dejen así nomás claro apruebenla tal como está van a poder usarla igual claro porque como te digo porque acá te dice que en ningún caso se podrán utilizar aparatos de alerta o altavoces de alta frecuencia o cualquier otro dispositivo que emita ruidos por solo en los niveles máximos de emisión con la finalidad de control del orden público entonces a qué se refiere con que emita ruidos por solo en los niveles máximos de emisión de emisión de qué claro de qué está hablando no tiene ningún sentido esto a dónde está la relación cuál es la relación entre esto y el error por último se refiriera a no sé por algún artículo en particular donde esté especificado lo que ellos están diciendo pero ni siquiera claro eso se supone que tendría que venir ahí no sé por la discusión en general y en particular de este proyecto pero es una falta de respeto que se ha presentado una cosa así bajo mi punto de vista tanto a carabineros como para el selectivo común de las personas que leen este tipo de cosas no tiene ningún sentido como lo comentaba inmaduro igual sobre el tema de la inhabilitación de las personas no sé si quisiera hacer el comentario ah claro yo comentaba con ustedes que este de todas las las formas de disuasión que existen esta es pero definitivamente la más pacífica porque de hecho ni siquiera genera un golpe bueno genera un golpe acústico por supuesto pero no es ni comparable a un golpe que sea de tipo físico con un objeto contundente o una bala y además está claramente enfocado más directamente a lo que es disuasión digamos que de alguna forma obligaría a los a los violentos a taparse los oídos porque es la única forma tú comentabas también que tapándose los oídos disminuye bastante el ya con taparse los oídos disminuye bastante el efecto que tiene claro y de alguna forma los inhabilitaría para tirar bombas molotov para tirar piedras para agredir a carabineros o para agredir a otras personas entonces yo creo que de todas las formas de disuasión muy por el contrario a lo que están presentando con este es un proyecto de ley me parece ¿no? un proyecto de ley con lo que están presentando muy por lo contrario es el método más pacífico por decirlo de alguna forma que y efectivo además yo pienso que es bastante efectivo que podría aplicar carabineros es que lo que pasa es que tú habías señalado también en su oportunidad que si se emite un ruido molesto es muy probable que las personas se pongan las manos a los oídos entonces al ponerse la mano a los oídos entonces queda entrecomillado indefenso para ser atrapado por carabineros entonces exactamente queda sujeto queda claro indefenso queda inhabilitado inhabilitado para ejercer violencia por un lado y por el otro para ser apresado como corresponde si es que así lo amerita digamos claro por supuesto lo que pasa es que ellos pretenden tengo la impresión yo de que carabineros no utiliza este dispositivo porque ellos dicen ¿no? que las manifestaciones son siempre pacíficas y van a pecar justos por pecadores digamos así mal y pronto pues esa sería como la lógica más bien obviamente está implementada con muy mala pero ese es el asunto si no si te entiendo y el tema es desde qué perspectiva porque a la final es de la manifestación del manifestante si pues no 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 pero pagar pagar en qué sentido porque por ejemplo comentabas tú iracundo que esto no no generaría un daño permanente por ejemplo bueno dentro de lo que comentábamos claro pues este es un golpe auditivo con una presión en decibeles de alrededor de 150 dependiendo la distancia a la que estés del aparato y obviamente esto no te va a causar sordera si tú inmediatamente cubres tus oídos ahora si tú insistes en seguir lanzando piedra y seguir ahí en tu manifestación obviamente es probable que te cause algún daño pero es que a eso va digamos orientado este asunto de que tú desistas de lo que estás haciendo yo me imagino que el criterio para utilizarlo también es cuestión de pensar en cómo si los carabineros en este rato ni siquiera el carro lanzada han utilizado de manera desmedida o sea solamente en casos muy puntuales entonces esto sería como un adicional para también la seguridad de las personas que salen a hacer el control de estos demandes porque da la ventaja de que la pueden ocupar desde una distancia segura donde por ejemplo alguien que les lance un moloto o una piedra no serían capaces de alcanzar porque estamos hablando de rancos de entre 20 a 120 metros entonces bueno si quisieran un análisis más completo lo podríamos hacer en un programa especial así que si les interesa pueden dejar sus comentarios ahí en la caja de comentarios pero lo más que yo podría decir que además de los argumentos absurdos que ocupan como el hecho de que podrían espantar a los animales que también se espantan con fuego artificial o con cualquier otra cosa las frecuencias que ocupa este aparato están solamente dentro del rango molesto para el ser humano ni siquiera para los animales entonces por eso es que yo encuentro que el análisis que está incorporado dentro de este famoso proyecto de ley del que estamos hablando también están mal orientados así que esa es mi opinión por lo menos desde el punto de vista técnico ahora yo pienso que más que espantar a los animales la idea es que los animales dejen de delinquir claro también exacto don Diciente no sé si quiere agregar algo más no creo que ustedes lo explicaron bastante bien y sería bien interesante ver su análisis posterior si sería entretenido yo lo encontré bastante interesante porque de hecho te hice algunos comentarios de que es posible incluso hacerse uno casero así que claro está muy interesante el sistema así que bueno eso yo por mi parte lo dejo hasta ahí no sé dónde está don Imaduro o sea solo quería terminar no solo quería señalar de que este es un paso más para para desproveer de armamento a nuestros carabineros no sé qué pretenden porque ya hicieron el tema este de la escopeta antidisturbio y ahora van por este asunto de que no pueden emitir ruidos molestos claro o sea al final van a terminar saliendo con lumas de goma eva y a eso iba yo a mí me gustaría que me gustaría que les exigiéramos a estos a estos políticos que presentan estos estos proyectos de ley que en vez de andar prohibiendo me gustaría que tuvieran acciones propositivas o sea que se se dedicaran a proponer me imagino que yo siendo tan experto qué cosas propondrían como medida disuasiva disuasiva que pudiesen ocupar carabineros me imagino que la disuasión psicológica sería lo primero que ellos pondrían en la mesa no es que yo creo que ni siquiera lo tienen en su lenguaje eso disuadir que pero si están en su derecho de salir a manifestarse y quemar todo presidente aislado y totalmente espontáneos muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de full de aces por el canal proyecto chile no olviden suscribirse para más contenido como éste yo Gracias por ver el video.